Música Bastardo, explica, ey Vengo para desimularos, pa' quitaros el botox Dejando esas bocas secas y esos culos rotos Muchos dan el bebo pero dan la talla a pocos No salen bien en los raps pero si en las fotos Somos más de farolas que de stage y focos Por eso nos encuentras en el parque Tomoko Si subo a decir algo lo predico, provoco Pipas me lanzan tiritos, perras me lanzan piropos Machacar protocolos, yo vine, vive encima Quieren tocar el cielo pero nos tienen encima Aterran barrieros kings rapeando doctrina Otros les ponen en clase, otros nos llevan en encima A manchacar protocolos, yo vine, vive encima Quieren tocar el cielo pero nos tienen encima Aterran barrieros kings rapeando doctrina Otros les ponen en clase, otros nos llevan en encima Porque no es oro todo lo que brilla Sale bauda alcantarillas, la ciudad silla Veteranos de esta underground guerrilla Va, el listo calla, el demasiado listo pilla No intentes subirte a este carro no es para ti Esquivando la mirilla y borrando estas huellas Bajo revoluciones pulón relentí Si va de hacerlo frío es blanco y en botella La de cal y la de arena sabes se la vi Robaron la corona y se dejaron las joyas Aquí no sabe nada al que no sabe sufrir La vida son dos días, chicos, ríe y folla A manchacar protocolos, yo vine, vive encima Quieren tocar el cielo pero nos tienen encima Aterran barrieros kings rapeando doctrina Otros les ponen en clase, otros nos llevan en encima A manchacar protocolos, yo vine, vive encima Quieren tocar el cielo pero nos tienen encima Aterran barrieros kings rapeando doctrina Otros les ponen en clase, otros nos llevan en encima Bastardos, la IF, el campo santo, nuestra bandera Todos hablan de más, pocos apuntan maneras Aguanta la presión, estamos en la acera El motor va a piñón, competición, esas rameras Perros y fulanas, no tengo más que decir No os la coméis a todo mi grupo entera Mi hermano es folla con dos tetrabricks La familia puja en esta carrera A manchacar protocolos, yo vine, vive encima Quieren tocar el cielo pero nos tienen encima Aterran barrieros kings rapeando doctrina Otros les ponen en clase, otros nos llevan en encima A manchacar protocolos, yo vine, vive encima Quieren tocar el cielo pero nos tienen encima Aterran barrieros kings rapeando doctrina Otros les ponen en clase, otros nos llevan en encima La vida pesa, pasa y cansa, ¿qué esperabas? La jaula, la familia, asesinos de las sílabas Ruina, llama ruina, mi boya, tu vagina Abajo o encima, canillejas, barajas Por prestigio no por pan, por nosotros no por fans Solo reventamos y el resto miran Solo con hablar se suelpan, bailar cancan Charlito de Preda y el Pablito conspira La jaula, la familia, asesinos de las sílabas La jaula, la familia, asesinos de las sílabas La jaula, la familia, asesinos de las sílabas